Hola, qué tal mis queridísimos escorpiones, pues renacimiento, hay muchísima confianza, mucha fuerza, te van a suceder muchísimas cosas, cálculale alrededor de 12, 15 días, te van a estar sucediendo cambios, cambios y cambios. Entonces, la influencia ahorita de, pues, agitario, te va a dar alegría, te va a dar confianza, te va a dar esa conexión para que todo lo que estés haciendo, lo que estés creando, lo que estés dirigiendo, se te va a dar intercambios de dinero, mucho trabajo, intercambios fabulosos que vas a tener en todos mis escorpiones, hombres y mujeres maravillosos. Deben de agarrar esta fuerza, deben de agarrar esta oportunidad que se les está manifestando, se les está poniendo en este presente, en estas energías nuevas de este mundo nuevo. Acuérdense que hay que vivir el presente, hay que vivir el momento y si se están manifestando cosas extraordinarias hoy por hoy, bueno, pues, qué mejor que seguir adelante. ¿Qué nos dicen estas cartitas tan hermoso? Pues, mira, nos están dando que debes de caminar, de caminar, de caminar. Si estás iluminada, si estás iluminado por la luz del universo divino, aquí se representa siempre Metatron con Gabriel. Metatron con una energía bastante de inteligencia, intuiciones, visualizaciones, pensamientos, para negociar, para caminar, para todo positivo. Siempre te van a dar energía, sobre todo Metatron con esa fuerza divina que tiene, una inteligencia, wow, pero totalmente fuerte. Y para que tú puedas hablar, tú hablas y das excelentes consejos, das una confianza en todos los demás, pero lo que admiro es que tienes mucha fuerza de carácter, pero con un corazonzote grandote. Así de que todo comienza y continúa caminando, crecimientos, pues, más espirituales y te van a dar muchísima, pero muchísima creatividad. Aprovecha todo lo que te está llegando en este momento, porque, pues, debes de continuar, de continuar. Wow, si te presentan la carta del guerrero, pues, realmente no me formes barreras. Definitivamente hay que creer, hay que ser fuerte y, pues, definitivamente si tú estás hablando con una verdad, hablando con sinceridad, hablando todo, este guerrero, la representación de esta carta es que vas a salir triunfador a triunfador. Eres verdaderamente, no, pues, me encanta tu carácter. Dentro de lo que te sabes enojar, que es bastante fuerte, siempre debemos de ver las cosas por el lado positivo. Todo lo que la mayoría de las personas ve en la negación con estas fuerzas que tú tienes, yo lo veo por el lado positivo. Muchas veces se necesita ser guerrera, guerrero, con fuerza, hablar, dirigir, no dejarse de situaciones negativas. Decreta. Yo te invito a que decretes, quita barreras y te sentirás, pues, mucho mejor. Cuando nosotros quitamos barreras o quitamos pensamientos de enojo, de frustración, de tristeza, de soledad, realmente todo se te da por añadidura. Quita, quita todas las cosas negativas para que no estés en esta lucha tan emocional, tan fuerte. Y sí, mira, te están reafirmando aquí que no te debes de sentir atada, no te debes de sentir atado a nada, a nada, a nada. Porque si tú quieres quedar bien con otras personitas, pues, no vale la pena. Queda bien contigo misma, contigo mismo. Cuando tú te sientes muchas veces atorada, atorado, y no quieres decir a los demás que estás en una situación de tristeza o de lo que sea. Si te pones una máscara y dices, todo está bien, con una fuerza, un carácter, y todo va a continuar. Yo digo, ¿para qué? Como que, ¿para qué queremos esas situaciones? Mejor siéntete amada, siéntete amado. Vamos adelante, vamos a seguir abriendo. Bueno, pues, mira nada más, que vamos a seguir abriendo. Se me quitó hasta la palabra que te iba a decir, porque te están manifestando que vas a tener. Fíjate muy bien, compra, ventas, te va a ir muy bien. Quiero que decretes. Cuando tú aprendes a decretar dentro de un negocio que vas a hacer o dentro de lo que vas a comprar, el decreto de la abundancia del dinero es sumamente importante. La mayoría de las personas no saben decretar el dinero y el dinero empieza a fluir como al séptimo día. Así de que si aquí te están diciendo, vas a tener negocios de compra-venta, vas a tener negocios que vas a seguir adelante, abre las puertas, pero con decretos de dinero. Debes de aprender a manejar esta energía del dinero. El dinero es sumamente importante en este mundo terrenal porque es el que nos hace vivir y tener este trueque de la vida. Yo te invito para que hagas tu cita, aprendas a quitar todas las cosas negativas, más bien no negativas, barreras que no te dejan tener esta economía. Y vamos formulando, vamos escribiendo, vamos haciendo, vamos accionando en la energía del dinero que pues definitivamente son bastante buenas y bastante maravillosas. Te dicen que dinero en abundancia te llega. Fíjate qué conexión tan bonita. Se te van a abrir las puertas de compra-vento, de situaciones que tú quieres hacer negocios. Yo te digo que te va a ir bien. Dinero, dinero empieza a fluir contigo. El dinero pues hay que saberlo manejar. No malgastes lo que va llegando contigo, sino que si eres una persona que va a seguir invirtiendo, adelante, adelante porque si te lo están diciendo que está bien y que este dinero sigue. Mira nada más, qué cartita tan hermosa. Te llega dinero. Definitivamente te llega dinero, se te abren puertas, ábrelas de par en par. Aquí estamos en un triduo excelente. Puertas del inicio con dinero. Sigues trabajando, sigues fluyendo, sigues comercializando, sigues comprando, sigues vendiendo. Abre las puertas porque el dinero te lo están diciendo en este momento y definitivamente pues adelante, adelante porque es algo maravilloso. Apóyate definitivamente en personas que tú conoces, principalmente con la familia. En definitivo, todo esto lo vas a llevar a cabo en una influencia total. Mira nada más, qué te dice esta cartita tan hermosa que debes de fluir, que debes de estar contenta, contento, carcajadas. Les recuerdo el ejercicio de jaje, jijo, ju, un minuto por cada sílaba, por cada letra y verás que todas estas energías te van a dar gran apoyo y te vas a sentir muy bien. Porque energéticamente te mueven al mil por ciento. Así de que pues llénate de estas buenas vibraciones maravillosas y ante todo, ante todo, pues llénate de la luz del universo divino. Esto es lo más importante. Tonifícate. Llénate de la luz. Aquí cuando tú pides extraordinariamente, consciente, toda la energía del universo divino viene contigo. Pídela. Pídela en este momento que toda esta luz maravillosa venga a mí físico, mental, espiritualmente. Y te dan en esta representación una energía de equilibrio que está lloviendo, pero te está cayendo con una energía bastante positiva. Así de que definitivamente yo quiero que tonifiques, tonifícate. Cuando tú haces esta energía que venga para ti, inmediatamente entra y empiezan círculos, 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 círculos de energía poderosa para que tú haces cuenta que eres como una lámpara. Formas un, formas un resplandor, pero la energía queda dentro de ti. Esta energía es porque eres un ser de luz. El cascaroncito que está por fuera nada más es el que nos cubre. Pero esta luz en hombres y mujeres de escorpión, guau de bonito porque tienen una fuerza vibracional exageradamente, pero exageradamente. Yo quiero que entres en estas vibraciones y siempre que quieras entrar en vibraciones totalmente de alimentación, de fuerza, de energía, utiliza la luz del universo divino que venga a ti, decrétalo. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Pues estar en una armonía contigo verdaderamente. Tonifícate. Tonifícate físico, mental, espiritualmente, en todo lo que tú quieras tonifícate. Pues debes de tener mucha energía para escuchar la música. Eso sí es algo maravilloso. Si estás demasiado alterada, si estás demasiado alterado, escucha música. Que no te haga sentir triste. Escucha música alegre, que te mueva el cuerpo, que te haga vibrar, que te haga dar unos pasitos, unos movimientos y empezamos a sacar todas esas toxinas. Todo eso que te hace daño, libéralo con música. Y si tú pones melodías que te hacen cantar, pues entras a una mantralización. Y pues quita el enojo, quita el olvido, quita la tristeza. Y mira nomás qué cartas tan hermosas te lo están regalando. Te dicen en el momento que tú estás en una vibración bastante fuerte, entonces llega a ti esta luz divina y se queda. Fíjate cómo las cartitas anteriores se conectan con esta carta. ¿Y qué te dan? ¿Qué te dan? Una energía en las palmas de las manos, pero extraordinariamente para que tú puedas abrir las manos, voltear las palmas de las manos hacia el cielo, jalar toda la energía que tú quieres en lo que tú quieras. Cada persona somos iguales, pero a la vez somos muy diferentes. ¿Qué es lo que quieres para ti? Decrétalo. ¿Qué es lo que quieres para ti? Llénate de esta luz. Y muchas personas son sanadoras, trabajan mucho en sanar a la gente, trabajan mucho en dar toda su energía. Pues qué mejor que te llenes de estas energías maravillosas. Dinero, dinero, dinero en abundancia. Por todos lados te está diciendo sigue trabajando, sigue funcionando, sigue evolucionando, sigue compras, ventas, principalmente yo digo siempre la luz. Si tú tienes la luz, tienes la luz. Si tú tienes la luz, tienes inteligencia. Si tú tienes la luz, tienes todo. Así de que, pues llénate porque esta abundancia te da casa, vestido, sustento, luz y te abre los brazos para que tú puedas ordenar, orden divina, para que todo sucedan. Todas las cosas deben de suceder inmediatamente. Si hay algo en estas energías maravillosas, mira, se te presenta Rafael. Rafael te quita la angustia. Rafael te quita los dolores físicos. Rafael te ayuda a que tengas más corazón. De por sí, insisto, que tienes un gran corazón para ayudar porque cuando tú decides ayudar, eres generosa. Eres generoso y qué mejor en la carta anterior que tienes esa fuerza en la palma de tu mano para que cuando tú des esas palmaditas de consejo, llevan energía totalmente de ángeles, arcángeles y coros celestiales, principalmente ahorita de Rafael que se está manifestando contigo. Todo, todo, todo está llegando a tu favor. Y lo que más te recomiendo es que, pues, sonrías, relájate al aire libre. No tienes dónde relajarte. Bueno, pues siéntate cerca de la ventana. Ve el cielo, ve cómo cambian las nubes, como todo. Eso nos da una paz, una tranquilidad. Pero lo que más te recomiendo es que llegue a una sanación por Rafael y una salud extraordinaria. Pues gózala porque de aquí que Rafael está contigo, te está solucionando todas las problemáticas físicas y mentales, bueno, descansa. Descansa, adquiere esta energía maravillosa de la naturaleza y sigue adelante. Entonces, pues, tu mente ahorita está favorablemente. Todo, 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 todo se va con dinero. Trabajo con la gente que te estés mezclando. Hay negociaciones, hay cosas bastante buenas. Y mira nada más. ¿Qué nos dice este arcángel Metatrón? Pues tu mente se abre, visualización, inteligencia, manifestaciones, pensamientos de verdad que van a estar muy evolutivos contigo en lo que son negocios. Todo lo laboral está bien contigo y tú vas a dar ideas nuevas. Así de que, pues, vamos, 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 vamos. Vamos, ahorita estás en una fuerte energía, en una fuerte influencia de agua. Tú eres agua. Y ahorita has de cuenta que los canales están llegando contigo. Vas a tener unos súper días bastante buenos y maravillosos. ¿Y qué nos siguen diciendo estas cartitas? Pues te siguen diciendo negociaciones excelentes. Cierra y abre cambios con dinero. Estás en el momento de cosechar, de cosechar, de cosechar. Y que nos dice esta otra cartita, pues que todo es un éxito. Te están dando el triunfo, te están dando el éxito, te están apoyando totalmente del universo. Así de que lo único que resta contigo es decir, si acepto, si lo hago y fluyen energías positivas. Intercambios maravillosos van a continuar contigo. Es momento de dinero, dinero para ti que vas a seguir fluyendo fuerte, pero fuerte, fuerte, fuerte. Así de que si hay algo que tenga yo que quitarte o energías negativas, bueno, es tu cita. Y vamos a generar todas estas situaciones, conocimientos que, pues, debemos de seguir. Da pasos agigantados. Si te están diciendo es momento de recoger, pues, es el momento de la cosecha. Es el momento de intercambios. Es el momento, vamos, sigues tirando la mano, pero con decretos bastante maravillosos. Sigues abriendo puertas, puertas y puertas y puertas. Te sientes como muy fuerte. Te sientes como muy poderosa, muy poderoso. Y aquí, me encanta esta carta porque siempre se abre junto con la representación de los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Renacimiento en ti, totalmente. Tienes ahorita muchísima confianza. Tienes mucha fuerza porque todo te va a suceder. Todo te va a suceder. Mira nada más, mucha visita de arcángeles contigo. Y aquí, este arcángel Ariel te está diciendo, abre tu chacra de la creatividad. Estás al mil por ciento. Te estamos apoyando. Abre una creatividad increíble que está en este momento ya contigo. En algunas personas que ya hicieron su cita y hemos platicado, empezamos a ver el cambio desde unos días antes. Pero de aquí en adelante, todo se va a formar totalmente fuerte. Y mira, dos arcángeles de muy, pero muy buena energía. Aquí hay algo maravilloso. En uno te dan la creatividad y en otro te dan la fuerza para accionar. Pero este arcángel para accionar, muchas veces, en tu carácter fuerte, en tus enojos, en tu forma de dirigir, haces como una fuerza en el plexo y muchas ocasiones te sientes un poquito inflamada o inflamado del estómago. No utilices tanta fuerza, pues, de mente fuerte en cuanto a corajes o en cuanto a energías negativas. Yo te invito mejor para que entres a la creatividad, entres con un proceso verdaderamente dorado, pero sin que te enojes. No es bueno que te enojes. No es bueno que tú, todo lo que te digo que vas a recibir y resulta de que no llega porque, porque lo tapas. Definitivo, no lo tapes, no lo tapes, no le tapes, mejor fluye, 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 fluye. Y, pues, ten confianza, todo te va a suceder, todo vas a andar bastante alegre con estas situaciones. Sigue negociaciones importantes de mucha firmeza. El dinero se te apareció como veinte mil veces en la tirada, debes de aprovecharlo. No es el dinero, bueno, haz tu cita, vamos a enseñarte. Definitivamente te enseño cómo jalar la energía del dinero. No estés tapada, no estés tapado y jálala. No te cuesta nada, es nada más un aprendizaje de mucha energía, muy sencillo y que lo podemos hacer en cualquier momento de nuestro existir. En cuanto tú cambias este tipo de energías, no, pues todo se te da por añadidura. Dinero, dinero, dinero y más dinero contigo fluyendo, 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 pues vamos a seguir diciendo que sí. Si tú dices sí al dinero, bueno, pues el dinero llega. Definitivo, si tú dices no porque estoy así, 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 bueno, pues tú solita o tú solito estás diciendo que no. ¿Qué nos dicen estas cartitas nuevas maravillosas? Mira nada más que tu gran corazón está acompañado, está aunado ahorita con todas las energías de los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Todos están unificados porque, ay, eres un ser con un corazón sóteres, dador, eres, pero das a manos llenas. Y cuando utilizas tu corazón, bueno, pues mucho más. Qué felicidad, qué felicidad con todos mis escorpiones. ¿Qué nos dice esta cartita? Mira, tú tienes tres animales que son preferencia y que te corresponden. Son dos rastreros y la más alta energía es el águila. Lo más alto es esta representación, donde tienes una visión excelentísima, te lo están regalando. Esta águila está totalmente dorada y esta águila es de tu signo. Esta águila es por tu inteligencia, tu visualización, tu audacia. Tú donde pones el ojo inmediatamente llegas, avanzas y va para adelante. Definitivamente siempre adelante, adelante, como yo te digo. Me encantó esta cartita nueva en estas cartitas porque sí, es de tu signo. Sí, tienes esta evolución. Sí, tienes estas maneras de seguir adelante. Ay, me encantó, me encantó, me encantó. ¿Y qué te dicen? El tesoro está contigo. Te vuelven a hablar de dinero y debes de generar ese dinero totalmente. Una energía bastante de creatividad con una fuerza de conciencia increíble, donde toda la energía de la luz del universo divino está contigo, pero tú haces esa fuerza como llama, una llama extraordinaria, dorado, con naranja, pues nos da la fuerza, la acción, la creatividad y la divinidad para estar apegados totalmente a todo lo que viene contigo. Tienes un momento bastante bueno. Debes de aprovecharlo. Tienes un reencuentro con el infinito. Tienes un reencuentro con la luz maravillosa en este laberinto que tienes el encuentro. Eres tan inteligente que sales adelante. Definitivo, eres un ser verdaderamente fabulosa, fabuloso, extraordinario. ¿Y qué te dicen? Pues por la gran capacidad, el encuentro que tienes en este momento, agarra el mundo. El mundo es tuyo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres pedir? ¿Qué quieres decretar? ¿Qué quieres tener de dinero, tener de trabajo, tener... O sea, todo. Te están entregando el mundo y tú sabes cómo lo mueves. Así de que, pues, unas cartas bastante fuertes. Y esta carta es muy interesante porque el espejo es... ¿En qué vibras? Eso eres. ¿En qué vibras? Eso das. ¿En qué vibras? Eso se va a reflejar nuevamente. Lo que tú mandes, bueno y malo, lo que sea, regresa a ti 70 veces 7. Así de que, pues, vamos a dar todo lo mejor que tengamos. ¿Y qué te dicen? Abundancia, abundancia. Agárrala, tómala porque la abundancia te la están dando en, pues, en torrente. De torrentes y torrentes para ti maravillosas. Pues, ¿qué nos dice el reino angélico? Que te apoyes en Dios y en los ángeles. Acuérdate que sola o solo en el mundo terrenal no puedes fluir porque hay, pues, no puedes. Hay muchas cosas muy interesantes. Pero debemos de apoyarnos en Dios, debemos apoyarnos en los ángeles, arcángeles, para que tú tengas esa fuerza. Mira, nada más. Ay, esta carta es tan fuerte porque te dan, ay no. Haz de cuenta que todos los colores que están en el pecho de este arcángel son para ti en este momento. Y estás recibiendo la información en forma de triángulo con transmutaciones, con amor, con decisiones, sobre todo que te están iluminando el timo. Y el timo es una parte sumamente importante en todo nuestro ser. Y la paz te están dando ahorita porque todo va a fluir. No me fluyes. Vamos. Tienes que hacer tu cita porque yo quiero que sigas fluyendo en energías verdaderamente buenas. No te me atores. Pero para nada te me atores. Y hay una renovación total en estas cartitas nuevas que te están aconsejando. Vamos adelante. Equipazo maravilloso. Vamos a seguir en competencias. Yo regalo. Y tú nada más entra. Suscríbete. Entra a los comentarios. Pones tu nombre, tu lugar y vamos a la competencia. Definitivamente me habla. Pero no hables por el teléfono. Ingresa por el WhatsApp. Signo de más 52-1-333-8-4-2-0-9-5-5. Verdaderamente maravillas con escorpión. Pues todo positivo. Te salieron más cosas positivas que negativas. Los collares. Gracias porque están adquiriendo sus collares. Ya me están informando que empiezan a cambiar. Empiezan a respirar. Ya no hay inflamaciones. Eso me encanta. Porque esto lo hago con todo mi corazón para que tú estés sana, para que tú estés sano. Sí sanan físicamente los collares. Son magnetismos energetizados directamente para el cuerpo, para el ser humano. Sí sanan. ¿Quieres más información? Ingresa a mi WhatsApp. Signo de más 52-1-333-8-4-2-0-9-5-5. No, definitivamente tienes que adquirirlos para que tú tengas esas sanaciones. O personas que están enfermitas, hay que colocarlos. Todo el día lo debes de traer. No más te lo quitas con el baño diario. Pues signo de más 52-1-333-8-4-2-0-9-5-5. Dale like en la página del Oráculo de Raquel. Suscríbanse. No cuesta nada de dinero. Muchas gracias porque lo están haciendo. Toquen la campanita. Y lo más importante es que compartas tus cambios. Como siempre te digo, te veo a la próxima.